Buenas tardes, aquí nos vemos en la unidad también, luchando por parar un disco, en las elecciones que estaba en el ciclo de 31, con respecto a el derecho laboral, y con respecto a todo el mundo, que estaba en el ciclo de 31. Seguimos luchando, seguimos en la calle, pero con respecto a la arte, a las elecciones, a las elecciones, a los derechos laborales.